Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, les saludo aquí un Fabio. Bueno, vamos a ver una peleita, una alineación que me viene dando buenos resultados, utilizando a dos unidades, o decir, tres unidades bastante nuevas, como son Shura Armadura Divina, Oneiros y Pandora Mariscal, acompañados de Doko, Kanon y Hashun. Por parte del rival se trae una alineación con muchísimo daño, por parte de Kanon, Suikyo, Mazorfeo y el Shura Divino. Yo lo que intenté fue tratar de acabar lo más pronto posible con su Hashun, quitar sus dobles turnos. Él se enfoca en quitarme a Oneiros de primeras con su Kanon, que hizo muchísimo daño. Pandora es una unidad muy fuerte, la verdad, muy buena. algunas personas tienden a no enfocarse en Pandora, lo cual puede ser un poco peligroso, y en esta pelea va a quedar demostrado por qué. Ahora, aquí, las dos primeras rondas, Oneiros me hizo ese favorcito de poder mitigar ese daño que venía de parte de Shura. Pero bueno, aquí el señor Suikyo dijo, no, las cosas no son así. Acaba con mi Shura, acaba con Oneiros. Él esconde a su Kanon, ya que había hecho un básico, hace un ataque con Kanon, perdón, con Doko, para bajar ataque. Estuvo bien. Su Shura que hace sus ataques casi mata a mi Kanon. Yo me fui a darle el doble turno, y me fui directo a ese Suikyo, porque si no, me iba a ser reventado. Luego me fui por su Orfeo, que era la otra unidad peligrosa, por ese daño pasivo que estaba quedando por ahí. Y bueno, aquí vemos que la pelea se complicó muchísimo para mí. Él se viene con todo a Hashū, quitarse a esa curación. Lo logra y de paso mata a mi Kanon. Yo con Pandora regreso a Shura de la vida para acabar con su propio Shura. Lanzo dragones, ya que había bufeado en primera ronda a Kanon, así que le bajé un poquito el ataque cósmico a ese Kanon. Y bueno, él se va por Pandora, pero ya fue muy tarde, ya que me pudo traer al Shura, y él pues acaba con la pelea. Rapidita, estratégica, GG para el amigo León. Veamos los datos por acá. Y es mi Kanon el que se lleva la mayor cantidad de daño, seguido por Shura. Y bueno, ahí la MVP debería haber sido Pandora trayendo a la vida a ese Shura en el mejor momento. Así que espero que les guste, les sirva, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.